Renovando su misión de entregar un servicio educativo, en el que su preocupación principal sea la de formar personas en aspectos valóricos y de responsabilidad social, y a la entrega de competencias profesionales a sus alumnos, que les permite desarrollarse como persona integrante de un grupo social, y que el Instituto Politécnico de Santa Cruz celebró en un solemne acto su aniversario número 50, la cual contó con la presencia del alcalde de la comuna, William Arevalo, los concejales Pedro Moreno, Ana Cardoche, Verónica Araos, Manuel Álvarez y Pedro Zúñiga, además de directivos del establecimiento, profesores, centro de alumnos, centro de padres e invitados especiales. De la institución, a todos los estudiantes que vienen desde el lado de Navidad, de Pichilemo, de Casillas, San Fernando, de toda la comuna de la región, muy agradecido por confiar a cada uno de ellos, el hecho de permitirnos educar al tesoro más grande que tiene cada uno de sus familias, que son sus hijos, sus hijas, gracias por permitirnos incluirlos, gracias por permitirnos orientarlos, ayudarlos en su crecimiento personal, gracias a ellos por hacernos alcanzar 50 años y ser cada día un poco mejor que ayer, gracias a todo y cada una de las personas que han pasado por el establecimiento, que han dejado en alto el nombre del Instituto Politécnico de Santa Cruz. El Instituto Politécnico de Santa Cruz es un establecimiento educacional que imparte la modalidad técnico profesional, en él laboran más de 76 funcionarios, entre docentes, directivos, para docentes, auxiliares y otros. Su matrícula la conforma 1.220 alumnos provenientes de vastos sectores, comunas y provincias de la región del Libertador, que dan vida a 31 cursos. A lo anterior se suma la cantidad de 280 alumnos, que en calidad de practicantes en servicios, instituciones, oficinas y talleres, cumplen tal requisito establecido por ley para acceder al título profesional. Es todo un privilegio, un tremendo orgullo participar de esta ceremonia, en la que se celebran los 50 años de esta unidad educativa, preparando profesionales para Santa Cruz, para el Valle de Colchagua y para Chile. El Instituto ha creado y ha entregado muchos profesionales técnicos para nuestro país y nuestra región, así que nada más que felicitar, el acto ha sido hermoso, bueno y felicitar a quienes hacen posible que esto se mantenga en el tiempo y se mantenga entregando los conocimientos a nuestros jóvenes. Su presencia en la comuna se remonta al año 1965 como escuela consolidada de experimentación, después de sucesivos cambios en su estructura y denominación, a partir del año 1982, en que es traspasado a la Administración Municipal, adquiere su actual denominación, inicia un proceso de renovación que lo lleva a posicionarse, en relación a matrícula y resultados de mediciones externas, como uno de los más importantes en la modalidad técnico-profesional en la región. William Arevalo, alcalde de Santa Cruz, tuvo palabras de reconocimiento para este establecimiento educacional, valorado no tan solo en nuestra comuna, sino que a nivel regional. Nuestras presentaciones, hay mucho trabajo, son 50 años, hay una trayectoria, hay un recorrido y hay un profesionalismo. Hoy día el Instituto Politécnico de Santa Cruz está en la cúspide de lo que es la educación en la región y en el país, y eso se debe a todo este esfuerzo que ha permanecido durante estos 50 años de mucha gente, tanto sus directores como sus profesores, que han hecho posible estar en la necesidad que está hoy día el Politécnico. Así que un abrazo como alumno, como amigo, hoy día como alcalde, a todas aquellas personas que hoy día hacen del Politécnico de Santa Cruz lo que es la región y el país. También en la jornada se realizó la entrega de importantes reconocimientos para personas ligadas a este establecimiento educacional. Estuve tres años en el municipio sin ningún problema, con mucho respeto a la gente, me estimaba mucho, muy buena acogida. Después me trasladaron, me hicieron el reconocimiento, me trasladaron para acá, para el Politécnico, y me pidieron que respondiera aquí como ya respondieron en la municipalidad. Y aquí estoy, llevo 14 años sin ningún problema con nadie, me han dado buena acogida, compañeros, profesores. Así que me siento orgulloso de estar trabajando acá. De esta forma que el Instituto Politécnico de Santa Cruz finalizó su amplio programa de actividades en conmemoración de su 50 aniversario.